Queridos hermanos, estamos iniciando con la Palabra del Señor en el día de hoy. Bien llevó un baré temijanue, llevas a Yehuatá peñan de Yararapere, que nos dice la Carta a los Hebreos, capítulo 7 del 25, que va hasta el capítulo 8, versículo 6. Hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Porque vive siempre para interceder a su favor. Primer elemento que nos presenta hoy la Carta a los Hebreos. Yeshua dice hoy Salvador. Jesús quiere decir el que nos salva. El Señor nos pide por nuestra dignidad, porque tenemos todos los elementos necesarios, lindos, para fortalecernos y mirar siempre hacia adelante, queridos hermanos. Y esta es la gracia de Dios. Y esto es lo que le pedimos al Señor. Vamos a procurar mirar siempre hacia adelante, no mirar nunca para atrás. El Evangelio dice, el que pone la mano en el arado y luego comienza a mirar hacia atrás, nos sirve para el reino de los cielos. Si nosotros somos verdaderamente cristianos, como dice aquí, el Señor definitivamente salva a aquellos que se acercan junto a Él. Aquellos que suplican. El asunto es que nosotros entramos en dificultades, pero nos es difícil después acercarnos verdaderamente al Señor. Yo sé que acercarse al Señor implica siempre conversión. Y eso es lo que nos cuesta. No queremos cambiar, queremos seguir siempre en lo mismo. En estos 26 años de sacerdocio, yo les puedo decir, queridos hermanos, tantas veces vienen personas y dicen, padre, estoy en esta dificultad, estoy en este problema. Y quieren que les rece y que le ponga el aceite santo o que le derrame un poco de agua vendida para ver si cambia. Pero después, para liberarse, pero seguir en lo mismo, sin cambiar, chip, sin cambiar mentalidad. Eso no es cambio. Aquí la palabra del Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Si vos te acercás verdaderamente es porque vas a entender que es el Señor el que tiene que comenzar a reinar en tu vida. Cuando le dejas entrar a Dios en tu vida, todo cambia. Hacelo la prueba. Hacelo por vos. Hacelo por vos. Y frase interesante. Bueno, hacelo verdaderamente porque el Señor te regala su gracia y te quiere cambiar. Y en la medida en que nosotros le dejamos entrar, aquí dice la palabra del Señor, y Él es el dueño de nuestra vida y nuestro chip, nuestra mentalidad, comienza a poner su GPS desde los valores y los criterios de Dios, todo cambia. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.